bienvenidos una de más a este su canal educativo yo soy profe leonardo en este vídeo nosotros vamos a explicarle cómo pueden determinar el período conociendo la frecuencia nosotros tenemos el siguiente ejercicio se ven muy bien no dice determine el periodo de una onda de una onda si su frecuencia es igual a 50 y recuerden que la frecuencia se miren entonces lo primero que vamos a hacer es sacar siempre los datos eso es lo primero que hacemos nosotros decimos me están dando un dato que es la frecuencia me dicen que la frecuencia es igual a 50 50 es verdad eso es un dato que no están dando que no están pidiendo no están pidiendo el pedido lo vamos a igualizar el corte y recuerden que el pedido se mide el segundo es en la icógnita eso lo que nosotros vamos a buscar cuál es mi forma bueno como yo tengo la frecuencia la frecuencia me están pidiendo el pedido yo tengo una fórmula que me dice que el pedido es igual a 1 sobre la frecuencia la frecuencia esa fórmula yo la tengo por acá a continuación vamos a reemplazar la vamos a sustituir vamos a hacerlo aquí para solucionar el problema vamos a hacerlo aquí nosotros tenemos que te será igual a que a 1 sobre quien sobre la frecuencia la frecuencia tenemos acá que 50 50 es verdad entonces el pedido que yo estoy buscando hacer cuando yo divida a 1 entre 50 1 entre 50 es igual a 0.0 0.002 y como decíamos que el pedido se mide el segundo va a ser segundo sacar y eso es lo que nosotros estamos buscando hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó suscribas y al canal activa la campanita de notificaciones así se van a enterar de todos los vídeos que estamos subiendo es un método bastante fácil y un ejercicio súper sencillo nos vemos en un próximo vídeo